Hola amigos de CDP Noticias, hoy es 5 de octubre de 2020 y la semana pasada nos enteramos que se construiría un nuevo aeropuerto en Tulum junto con la remodelación de la carretera en el lugar que además va de la mano con la construcción del tren Maya y todo esto con la intención de impulsar la economía en el sureste del país. Y el día de hoy nos enteramos que algunos empresarios de México como Carlos Slim, Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para anunciar el plan de inversión de más de 297 mil millones de pesos para realizar 39 proyectos de infraestructura en sectores como energía, turismo, comunicaciones y medio ambiente. Pero veamos cuáles serían algunos de estos proyectos. Cabe mencionar que 7 de los 39 proyectos anunciados iniciaron desde diciembre del año pasado, por ejemplo, la autopista urbana Ciervo de la Nación en el Estado de México y Viaducto Santa Catarina en Nuevo León. Y entre los nuevos proyectos están la construcción, remodelación y mantenimiento a distintas carreteras, avenidas y libramientos, por ejemplo, en San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, entre otros. Y es que este crecimiento en México, producto de la alianza entre el sector privado y el público, beneficia la economía de nuestro país, sobre todo después de la crisis por el COVID-19. Muchos proyectos se están cocinando en México y eso traerá más empleos y será para el beneficio de todos los mexicanos. Enhorabuena, que sigan saliendo más proyectos así, ¿no creen? Al tiempo. Yo soy Marta Solís para el CDP Noticias.